¿Qué es un juego de magia? ¿Qué es un juego de magia? Voy a ganar yo la apuesta. ¿Cómo se puede observar? Bien. Cogerás las cartas, le digo, tampoco hace falta hacer mención al orden concreto, pero debes llevar este orden. Y realizarás una mezcla por cortes completos. Es decir, no pelarás una a una las cartas. Bueno, lo puedes hacer, pelarlas una a una y volverlas a pelar. Evidentemente, aplicando la mezcla por arrastre falsa. O puedes hacer cortes, el corte charle, pero que bueno, que son tan pocas cartas que la verdad es que se hace bastante difícil. Yo, la verdad es que con tan poquitas no la había hecho nunca. Y sí, se hace difícil hacerlo. Y le puedes pedir a alguno de tus espectadores que corte y complete. De forma que la gente crea que tú has mezclado las cartas. Siempre habrán seguido el mismo orden cíclico. Como ya sabéis que ocurre en muchos de los juegos que os explico. Bien, hecho esto le vas a decir, entregarás a algún amigo, espectador, familia, que tengas el bloque de cartas. Y le dices que debe pasar una carta de abajo, de arriba a abajo, siguiendo la frase que podéis leer. Voy a ganar yo la apuesta. Pasar una carta por cada palabra. Voy a ganar yo la apuesta. Que sale un total de 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por palabra, no por letra. Que automáticamente se reparta 3. Y se lo entregas a un segundo espectador que haga lo propio. Que pase 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se reparta 3 cartas. Jugando evidentemente a la frase voy a ganar yo la apuesta. El sobre lo vas a utilizar únicamente, la apuesta supuestamente va a ser simbólica. Va a ser un juego. Entonces le vas a pedir que en el interior del sobre introduzcan aquello que os apostáis. Se pone todo dentro, sea lo que sea, y se deja a un lado. Y que a pesar de que ellos van a tener 3 cartas cada uno, siempre vas a ser tu ganador. Por lo tanto ese juego se puede repetir tantas veces como quieras. Ellos obtendrán 3 cartas distintas. Y tú siempre, siempre obtendrás una pareja. Con lo cual, evidentemente, ante las 3 cartas de ellos, tú con 2 siempre ganarás. Evidentemente, como ya digo, se debe seguir siempre este orden. Que da lo mismo que tenga el orden que tenga. Podrás volver a mezclar, pero la secuencia da lo mismo, el orden, pero siempre la secuencia. Una carta distinta. Vuelves a realizarlas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un espectador se da 3 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el espectador se da 3 cartas. Y tú te das 2. Lo de echar cartas hacia atrás es lo mismo, porque, como ya digo, existe un orden cíclico que no se va a romper. Pero es más para el despiste de ellos y para no ir tan rápido a la ejecución. Evidentemente, volveremos a la misma situación, aunque podrá variar tu pareja. Pero siempre tú tendrás una pareja. Juego, como ya he dicho, inicialmente sencillito, sin ningún secreto. Pequeño secreto. Que si quieres explicar más tarde lo harás, depende de ti, pero cuestiones que te puedan divertir un rato. Una aportación más, aunque sea sencillito, pero que te voy seguro que obtendrá un resultado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.